El Santo Oral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. El Santo del Día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia. Historia de maestros de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy la Iglesia recuerda a San Juan de Keti, nacido en Keti, Polonia, en el año 1390, sacerdote y docente de filosofía en la Universidad de Cracovia, elegido como presector de los príncipes polacos. Con su pago da de comer a los pobres que encuentra. Es estimado por todos por su caridad. Muere durante la misa de la Vigilia de Navidad en el año 1473. Este sea un día para reflexionar acerca de la generosidad y del amor al prójimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!